Hola amigos, ¿qué tal están? Hoy en un nuevo video nos encontramos acá en el Parque Nacional Aricoc y vamos a hacer un recorrido por el lugar para ver qué nos depara este maravilloso parque. Acompáñenme en una nueva aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sale 15 dólares aproximadamente, así que para que lo consideren en su próxima visita acá al Parque Nacional Aricoc. Bueno, la vegetación acá es bastante exuberante, frondosa. No como lo hemos observado alguna vez en videos anteriores, por ejemplo en Jamaica. Sin embargo, podemos apreciar que hay mucho cactus, muchos arbustos, muchos espinos también. Así que vamos a ir siguiendo este sendero a ver qué es lo que nos depara más adelante. Ahora vamos a entrar a un túnel de arbustos. ¡Vamos! Seguimos recorriendo, amigos. Es bastante apacible el lugar. Algunas recomendaciones para que no sufran las inclemencias del tiempo. traer gorritos y un poco de agua para hacer esta caminata. También una buena zapatilla. Es una colina, ¿no? Es una colina, ¿no? Vamos subiendo en ascenso. Sí, vamos subiendo. Sí, vamos subiendo. Maravilloso. Bueno, el sendero está bien demarcado. Uno jamás se perdería. Y lo otro, frondoso, total. Mucha variedad de especies de esta flora de aruba. Aquí las lagartijas son bien grandes y de color azulino. Calipso, diría yo, con gris. Mírenla, por favor, ese ejemplar. Ahí nos está saludando. Bien, el recorrido es largo. Aproximadamente una hora, para que lo consideren. Y bueno, durante su caminata van a poder ver muchas especies de aves. Y sobre todo, lagartijas. Hay por todos lados. Así que eso nos ha llamado mucho la atención. Bueno, es típico de un lugar como este, ¿no? Bueno, estamos por ingresar a Kunuku, Aricok. Vamos a ver qué encontramos por acá. Impresionante el lugar. Magnífico. Hace un calor. Deben estar haciendo por lo menos unos 27, 28 grados. Así que no olviden nuestras recomendaciones. No olviden. Y sobre todo, hidratarse mucho. Es muy necesario para hacer este tipo de actividades. Esa piedra que ve en el fondo la encuentro fantástica. Bueno, seguimos recorriendo acá. Este maravilloso sendero que nos va a llevar a unos petroglifos que tenían los indios de este lugar. Las flores acá, por lo que nos podemos dar cuenta, es más estilo desértica. Algo que tiene que ver también que me han dicho de que esta es una isla donde no llueve tanto como en otras. En el camino, amigos, van a encontrar diversas especies, las cuales están señalizadas, como el kiwiji. Exacto. Y otras más que están en el camino. Pero si tú ya dijiste la parte mía. El Parque Nacional Aricoc alberga una gran cantidad de avidats. En relación a su flora, encontramos una serie de cactus candelabros dispersos por el paisaje, junto con arbustos espinosos. Durante la estación seca, muchas plantas pierden una parte o, a veces, todo su follaje. Bueno, estamos llegando a las casas de adobe. Que la verdad no sé, no me pregunten en realidad quiénes habitaban acá o quiénes fueron los que la construyeron. Bueno, estamos aquí ante las casas de adobe, las cuales son muy bonitas por la parte externa. Sin embargo, cuando te asomas por la ventana, expelen un olor más o menos fuerte y están llenas de bichos, ojo. Así que no hagan el intento de entrar, ya que capaz que se peguen cualquier cosa. Parece que el camino continúa. Hay un montón de lagartijas acá, dando vueltas. Acabamos de visitar la casa de adobe. Y andamos en busca de los petroglifos, pero no los encontramos. Pero los buscaremos por ustedes, así que no se desanimen. Vamos por ellos. Bueno, amigos, es un poco complicado el camino, pero contarles que deben, luego de visitar la casa de adobe, deben seguir un camino de tierra. Hasta donde empieza un camino de piedras. Y caminar un poco. Luego van a doblar a la derecha y van a ir por este sendero que estamos caminando ahora. Donde van a encontrar al final unas rocas grandes y una reja. Un poquito más allá encontrarán los jeroglifos de los indios Arawak. Ahí está la Vivi, nuestra compañera de aventura, que ya halló el sitio, ¿no? Sí, aquí dentro de la rejita están los petroglifos. Los vamos a mostrar. Vamos a verlos. En el Parque Nacional Aricoc existen algunos sitios que atestiguan la historia de Aruba. Donde los indios dejaron algunas pinturas rupestres en las piedras y cuevas del lugar. La imagen del pájaro en el logo del parque es un reflejo de estas expresiones artísticas que encontraremos en este lugar. Sin duda es una maravilla poder ver petroglifos de los antiguos indios, en este caso de los Arawak. ¿No Vivi? Exacto. Uno se transporta hacia el pasado donde puede ver lo que hicieron los indígenas en su época. Y todos se encuentran tallados en esa piedra que está protegida por esta reja. Supongo que para que los turistas no invadan el lugar o no rayen los petroglifos. La protección de esta reja yo creo que está muy bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente los turistas tienden después a dejar recuerditos en la roca, si estuviera ahí al ladito del petroglifo, tú y yo, el nombre, etc. Y eso no corresponde porque daña inmediatamente lo que es la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, el camino se ha hecho bastante largo, como podrán ver en este video. Es un calor terrible, pero vamos a continuar. Chris Adventures nunca se rinde. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte ahí y activar la campanita. Me estarás ayudando en este proyecto. Bueno, hasta que por fin hemos llegado a la salida. Hace un calor. Aquí pueden encontrar un lugar para tomar un refrigerio y descansar un poco. Bueno, ya hemos llegado al centro de visitas y también tienen la posibilidad de rentar estos 4x4 o boogies para hacer un recorrido por el lugar. Así que también es una opción aquellos que no vienen en auto pueden solicitarlo aquí en el centro de visitas. Ya estamos listos amigos y hemos llegado acá al estacionamiento del centro de visitantes para continuar nuestra visita por el Parque Nacional Aricoc. Así que vamos en busca de dos playas y las cuevas Fontaine y Cuadiriquiri, creo que se llama. Nos encontramos aquí al frente del parque eólico Van der Viet. El cual, bueno, esta zona se caracteriza por ser una zona de mucho viento. Es por eso que, bueno, aquí pueden apreciar estas torres eólicas que sirven para suministrar energía eléctrica a la ciudad de Aruba. Bueno, ya estamos llegando aquí a Boca Prince. Así que, bueno, contarles un poquito de este lugar. Es un sitio de anidación de tortugas. Aquí vienen en la temporada de anidación, ¿cierto? Cuatro especies diferentes de tortugas, ¿ya? Que provienen de diferentes partes del Caribe, ¿ya? A anidar en este sector de la playa. Así que es un lugar muy hermoso. No es apta para el baño, ¿ya? Tampoco pueden hacer parrillas o, por ejemplo, escalar, ¿ya? El oleaje es bastante fuerte, ya que es mar abierto. Y, bueno, aquí también se han hecho famosas portadas de revistas. Así que, muy recomendable el lugar para que vengan a conocerlo y disfrutar de él. Y ahora, amigos, algunas tomitas con el dron. ¡A volar! ¡Suscríbete al canal! Aracadero 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 Aquí estamos con Angelo, quien nos va a explicar un poquito. Claro. Me contabas que eran formaciones de cuarzo, ¿no? Sí, de cuarzo. Producto de que esto hace... ¿cuántos años más o menos? 110 millones de años atrás. Imagínate, más de 110 millones. Los indígenas también los tenemos por la mano izquierda. Aquí, amigos, como pueden ver ustedes a mis espaldas, encuentran algunos jeroglíficos de los indios, en este caso. Los Arawak, ¿no? Arawak y Kitillos. Exacto. Y bueno, dentro de la caverna pueden ver varias formaciones, bueno, cristales como el cuarzo y otros más. Así que vamos a ir a recorrer y a ver qué cositas más encontramos. Seguimos acá, recorriendo el sendero de la cueva. Hace un calor terrible. Y la verdad es que está bien oscuro, estamos con la luz, así que les vamos a seguir mostrando algunas cosas. Como nos explicaba Gia, acá esto asemeja a un bisonte. Ya, acá la cabeza, nariz, ojos, boca, pelaje, cosa de imaginación. Y el cuerno, obviamente. Aquí, amigos, se pueden ver las estalactitas. Las estalactitas, la característica que tienen es que nacen desde arriba, desde el techo. Y también acá, en la parte inferior, van a encontrar las, ¿cierto, Vivi? Las estalagmitas, que nacen de la tierra. Y para ver, en esa ventana, que vemos adelante, es la entrada para el 500 metros. Ah, esto es para el 500 metros. Vivi, tiene sus ventanas que ser pequeñas, ¿viste? ¿Aquí ya estoy a 500 metros? Sí, no, ahí va, enseguida comienza. Va, lejos. Aquí lo maravilloso de las estalactitas, miren. Aquí, se guía más allá, a 500 metros, baja el nivel... Del mar. Del mar. Hace un calor, amigos. Y como yo soy pequeñita, ¡quepo! Pero aquí el recorrido es mucho más allá, ¿ya? Sí. Pero el calor es terrible. Sí, hace un calor de no estar haciendo fácil unos 30 grados acá. Más, diría yo. No apto para las personas que miden más de un metro ochenta. Así que, bueno, vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar. ¿Qué tal fue la experiencia hoy? Me pegué igual en el espalda. Por más que traté de agacharme igual, me parí, me parí, me parí. Y como estaba muy oscuro, no me di cuenta y me pegué. No, bueno, la experiencia, lugar es así. Vamos a seguir recorriendo a Lulis. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Increíble, la verdad. Muy bonito. No apto para claustrofóbicos. Así que, bueno, una experiencia bastante interesante. Ya estamos acá al interior de la cueva Coadiriquiri. Y déjenme contarles, amigos, que se cree, este es un mito, no es que lo diga yo. Se cree que un cacique, ya en aquel entonces, encerró a su hija, producto de que esta se quería casar con una persona que no era del agrado de él. Mito o no, bueno, vamos a recorrer el lugar y mostrarles las increíbles vistas que se pueden tomar desde acá. Bueno, bueno, aquí también hay murciélagos, amigos. Está durmiendo, miren, ahí lo pueden ver. Cabeza abajo. Mira, ahí va volando un murciélago. Ya, vamos a ver esta cueva que, si yo la comparo con la anterior, es mucho más alta. La otra es la bojita. Aparte, si se fijan, tiene un espacio de luz ahí donde se puede ver, donde llega la luz de la superficie. Significa que a lo mejor no están encerradas. Vamos. Bueno, esta es la parte más ancha y alta de la cueva. A mi espalda, ¿no? Pero aquí, si se internan un poquito hacia este sector, ya encontrarán una zona más oscura. Plaga de murciélagos. La verdad es que se ve bien tenebroso. Y aquí estamos con ustedes al fondo. Podrán ver una especie de gruta. Y vamos por allá. Vamos. Calor, igual que la otra cueva. Y acá me parece que también hay otra apertura. Maravilloso. 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 Pero, por favor. Fantástico. Bueno, acá hay mucho menos calor que la cueva anterior. La diferencia está en que esta cueva es alta, ¿ya? Y uno no necesita andar agachadito. Y lo otro, que es mezclada, también más extensa de esta cueva. Entonces, y aparte, igual, los lugares donde entra la luz. Porque no es completamente cerrada. A diferencia de la otra, que es cerrada y pequeñita, bajita. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta cueva. Donde allá, como pueden ver, hay una reja. Supongo producto de que ya no se puede transitar por ese lugar. Hay una humedad terrible, ya. Y mucho calor. Así que, hidratarse. Y, sobre todo, venir bien equipado. Una cosa muy importante, amigos. Si vienen a estos lugares, eviten de estar haciendo rayadas, por favor. Seamos más cultos, amigos. Seamos más cultos. No dañemos estos lugares que son increíbles. Increíbles y que, por culpa de unos pocos, después, prohíben la entrada. Así que, cuiden este lugar si es que vienen a visitarlo. Y si tienen alguna consulta o inquietud, amigos, no deben dejarla acá abajo, en la caja de comentarios. Y con gusto, te responderé cualquier pregunta. Ya estamos saliendo, amigos, de este increíble lugar. Hay mucha humedad y desde el techo hay goteras de agua. Goteritas de agua. Producto de la humedad que tiene este lugar. Estamos yendo a la primera apertura. Estábamos en la segunda. Esta no es una cueva tan pequeña como la Cueva Fontaine. Pero tiene unas formas increíbles. Lo ideal, amigos, es que, para que puedan sacar unas fotos increíbles dentro de esta cueva, es que vengan a las 12 del día, ya que los rayos del sol caen directamente sobre esa apertura que está ahí arriba, acá al centro, y se pueden sacar unas fotos increíbles. Así que, esa es la recomendación que les doy. Nosotros ya vinimos un poco tarde, son casi las 3 y media. Así que traten de hacerlo más temprano. La Vivi está tratando de cazar un Batman. Antes de salir de la cueva. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Uy, pasó por ahí. Pasó otro. ¿Qué pasó? Salió. Salió. Qué pasó, estaba. ¿Qué tal vive la experiencia? Oh, formidable. La naturaleza es maravillosa. Todo lo que podemos encontrar, estas formaciones creadas por la erosión, creadas por, no sé, las rocas, todo. Pero es maravillosa la naturaleza, de todas maneras. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este increíble video por el Parque Nacional Aricoc. Espero que hayan disfrutado así como nosotros. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campanita y darle un like a este video si es que les gustó. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.